Las becas Itaipú están dirigidas a los jóvenes estudiantes que han culminado sus estudios en el año 2015 o en el año 2016. Están a disposición de los estudiantes sobresalientes con promedio 4 o superior, hasta mil becas universitarias de grado completas en cualquier universidad, sea nacional o privada. Y estamos en el proceso de selección y adjudicación de las becas. Esto empezó el 19 de diciembre con la postulación vía online de los estudiantes que deseen acceder a la beca y que cumplan los requisitos establecidos. Y la semana que viene empezamos desde el martes 10 hasta el viernes 13 de enero, empezamos la segunda etapa que es la recepción física de los documentos, tanto el formulario que se llenó en la página web con los demás documentos requeridos. Todos los requisitos para la inscripción web y los documentos físicos que se deben presentar, así como el calendario de actividades y los temas que se deben manejar para el examen de competencias básicas, que incluye castellano y matemáticas, están en la página web www.itaipu.gov.py barra becas. Desde que se abrió el periodo de postulación el pasado 19 de diciembre, ya se anotaron casi 8.000 jóvenes, la mayoría de ellos mujeres. ¿Puede dejarle afuera la parte de la evaluación socioeconómica? Sí, por dos motivos. Uno puede ser porque no es de una situación socioeconómica vulnerable, digamos, de acuerdo a los criterios que están establecidos en ese formulario, en ese cuestionario de 40 preguntas. O el otro motivo puede ser que más de 1.000 jóvenes superen el examen, los cuales van a ser visitados, todos los que superen el examen van a ser visitados, y en el puntaje final, tanto el promedio de educación media, el puntaje del examen y el puntaje de la evaluación, se hacen los primeros 1.000, son las plazas que están habilitadas para esta convocatoria 2017.